En la comunidad condorazo del sector Río de Oro en el Carmen Manaví, la familia Robles conserva la tradición de la molienda de caña de azúcar en un trapiche que tiene funcionando más de 100 años. Don Manuel nos cuenta que este trapiche ha pasado de generación en generación. Su abuelo lo utilizó hasta el final de sus días y su padre quien falleció a los 113 años de edad. Los dejaron botados, como se dice. Y ahí vino mi papá que acordó un tiempo y me dice, los dice, los dijo a nuestros hermanos mayores, vamos a ver si recogemos ese aparato, decía él, para ver si lo traemos para acá, para uno mantenerlo desde la miel, pues. Y yo creo que ha sido una, es muy útil, como podemos decir, nosotros aquí nos hemos mantenido, como vuelo y repito, hace unos 40 años, para acá, hasta ahora que estamos. La cosecha de la caña de azúcar la realizan cada año, entre octubre y noviembre. La familia se encarga de cortar la caña de una manera particular, para luego pasarla por el trapiche e iniciar con el proceso de la miel de la caña de azúcar. Esto se corta, como se dice, así. Ahí queda esta lampita. Más allá de ser un objeto, se ha convertido en algo simbólico para la familia Robles. Y es por eso que desean que esta tradición continúe. Si quieres ver este reportaje completo, ingresa a YouTube de Ciudad al Día, para conocer más del trapiche con 200 años de historia. Para Ciudad al Día, Karen Ponce.